salud gracias eh hoy es un día de reivindicación y lo sabes perfectamente pero yo estoy boya pero no estoy boya que es un castor bueno es entre cometas que estoy boya a reivindicar el día de hoy es el día de hoy boch el día de hoy boch el día de hoy foch que estuvimos al carrero toda Barcelona y toda Cataluña el día de hoy foch el día de hoy foch estuvimos a Cataluña para ver que la gente desde las climas de contención contención de electroxocs de abeixaciones de insultos de de etiquetarnos pero ahora tenemos una garantía mental un trastorno mental yo para ejemplo que tengo trastor bipolar como se dice tienes trastor bipolar porque eso yo lo que te lo digo ¿eh? 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 eso te lo digo eso me lo digo yo a mi mateixa yo a tu mateixa pero no te lo digo pero no te lo digo pero mira para la puta sociedad la sociedad la sociedad mira, mira, mira tú eres tal, tú eres tal, tú eres tal, tú eres tal tú eres tal, tú eres tal pero no te lo digo pero lo que veo de la prensa, ¿no? por ejemplo, o a la tele claro, o a la tele, claro porque no tengo información ¿y qué sucedía cuando veías la televisión? la palabra la palabra, boch boja ¿qué creías de la consultiva prensa? entre él y otros mitentes de comunicación entre ellos la palabra, boch es una palabra que se utiliza habitualmente en forma expectiva para determinar una persona que no tiene bueno, que realmente bojerías, ¿no? y digo, ¿está loco? y digo, pero lo que ha hecho, ¿no? ¿qué te hace esto? no, pero también digo, por ejemplo sufria un trastorno bipolar o padecía una esquizofrénia o padecía un TLP ¿y? ¿y? y eso le da etiquetas a la gente porque la gente que tenga el trastorno bipolar la esquizofrénia o el TLP o el trastorno bisofectivo etc, etc, se les identifiquen con eso eso les hace creer el autoestima a sí mismo ahora lo entiendo lo que te voy a decir que las noticias m'aixecan muchísimo día a día contra eso de las malaltidades mentales incluso la noticia que hagan de campo frío de la Letaña de campo frío de la Letaña de campo frío sí que estaba una mica una mica sí que estaba en la línea la línea estaba también poder curar la línea de la línea no, bastante bastante porque, bueno, mira una mica de los temas que estamos ahora esta relación durante 30 años no pasaba pero por supuesto que todo está en la que salta pues surto una mica que se interpreta como como dir bueno como que eso como que la gente que está murcibata es gente son son lo que ruego a la anuncia son dit ellas son marionetas es una puta merda de anuncia es una gran anuncia que no, no lo sé ahorita no, no estoy acá ahora me parece que no no lo sé pero voy a decirte que que con eso de la lucha contra contra el asesamiento para decirte algo las etiquetas las las mudas es que la gente dice ya hay un día de salud mental pero loca la diferencia es que el día de salud mental lo han puesto los paraes los familias y eso el día de los orgullos el día del orgullos el día de los orgullos lo creemos nosotros a nosotros los mismos están creados por nosotros para los usuarios de salud mental, para los afectados de salud mental. Es la diferencia entre el día de la salud mental y el día de la salud mental. Así que hoy a las 6 de la tarde, todos en Plaza de Cataluña, teniendo de Plaza de Cataluña hasta Plaza del Rey. Y después continúan con el consejo y mi escuela. Y el veían, ¿no? ¿Qué? ¿La dinámame a ver? ¿La dinámame a Chacardilla? Sí, la dinámame a Chacardilla, a ver que se encuentren por ahí. Bueno, y la coman, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios? ¡Gracias! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, los diólogos! ¡Chao, chao!